Todavía no he llegado A donde tengo que llegar Todas mis imperfecciones Las tengo que mejorar Tú no te has cansado de mí Tú me amas como la primera vez Un amor que no puedo comprender Tú me mires y me despego del suelo Por ti he conocido el cielo Si caminas por ti, si respiras por ti Mi Dios, tú siempre has sido bueno Tu amor es como sol en el invierno Yo nada pude hacer pa' merecerlo Si caminas por ti, si respiras por ti Mi Dios, tú siempre has sido bueno Siempre has sido bueno y todo el tiempo se quedará Tu amor me abraza, ya no fría mi madrugada Tu calor abría mi alma Y tú me amas así, todo de mí Tu amor profundo resturó mi alma Cada parte de mí la has amado así Y si tú me amas vivo feliz En ti, en ti pongo siempre mi esperanza Si estás conmigo no le temo a nada Tú me mires y me despego del suelo Por ti he conocido el cielo Si caminas por ti, si respiras por ti Mi Dios, tú siempre has sido bueno Tu amor es como sol en el invierno Tu amor es como sol en el invierno Yo nada pude hacer pa' merecerlo Si caminas por ti, si respiras por ti Mi Dios, tú siempre has sido bueno Tú, 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 ¿eh? Tú me buscas cuando me equivoco Tú dejas las noventa y nueve detrás de este loco Tú pégate la pieza de mi corazón roto Mi vida es un viaje pero tú eres el piloto Me amas vivo feliz En ti pongo siempre mi esperanza Si estás conmigo no le temo a nada Tú me mires y me despego del suelo Por ti he conocido el cielo Si caminas por ti, si respiras por ti Mi Dios, tú siempre has sido bueno Tu amor es como sol en el invierno Yo nada pude hacer pa' merecerlo Si caminas por ti, si respiras por ti Mi Dios, tú siempre has sido bueno Tú me tienes volando Me llevas de la mano cuando ando Mi corazón tu nombre va gritando Todo mi respiro por ti yo suspiro Y es que todo el día te estoy pensando Apareciste de la nada Cuando menos lo esperabas Más de lo que imaginabas Viste sin deberme de nada Yo sé soy imperfecta y me falta mucho Pero es que tu amor como un canto lo escucho De forma diaria cuando las luchas son varias Cambia mi criterio, suena por doquier Parece estéreo Me fortalece sin importar que acontece Para siempre permanece tu amor Que no desfallece Que todo lo embellece Aun si el cielo se oscurece Caminas conmigo aun cuando no lo parece Tú me mires y me despego del suelo Por ti he conocido el cielo Si caminas por ti, si respiras por ti Mi Dios, tú siempre has sido bueno Tu amor es como sale en el invierno Yo nada pude hacer pa' merecerlo Si caminas por ti, si respiras por ti Mi Dios, tú siempre has sido bueno Mi Dios, tú siempre has sido bueno